Evidentemente también hay casos de algunas autoridades que tienen abogados privados, eso quiere decir abogados que ellas están patrocinando, y de las cuales igual a Cobol tiene conocimiento y también nos hacen conocer al Ministerio de Justicia. Entonces, se está trabajando también un protocolo que ya se está haciendo conocer al órgano judicial y al Ministerio Público, un protocolo de atención a los casos de violencia política, para que nuestros fiscales, nuestros jueces puedan llevar de una manera más transparente estos casos. ¿En qué departamento más se está presentando estos casos? En el departamento de Cochabamba son los datos que nos ha pasado la Asociación de Concejalas de Bolivia, Cobol, es el departamento de Cochabamba y el departamento de La Paz que tiene más denuncias de acoso y violencia política.